Hola niños, y esta es la última emisión de La Vuelta del Mundo en 80 Papeles porque el animador está siendo acechado en este momento por estos dos terribles seres que tengo a mi lado. ¡Uy Dios mío, que venga alguien y me rescate! No mentiras niños, ¿cómo se les ocurre? Estos animales, a pesar de su realismo, su hiperrealismo, son una creación de nuestro invitado del día de hoy. Voy a tratar de girar para no caer. Él es un compañero de origami, de origami también, bueno, no sé cómo decirlo, me emociona mucho porque él trabaja el origami en Chile y miren esas cosas tan increíbles que hace. Ustedes seguramente sí pensaron que me estaban atacando. Nicolás, un honor tenerte aquí en Colombia. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, cuéntanos un poquito, digamos, ¿tú cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste al origami? Mira, yo soy ingeniero en construcción, me quedé este último año para salir y empiezo en esto, en el origami, hace cinco años. Ya tengo 25, pero hace cinco años aproximadamente ya empecé en el origami. Ah, caramba, miren, y para ustedes niños que dicen que no, esas cosas tan difíciles, que tanto tiempo, miren, él en cinco años, vean dos cosas tan increíbles que ha hecho. Tú estuviste ayer haciendo una conferencia. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Pues obviamente, muy por encima, ¿no? Claro, la conferencia en sí trata de la optimización del papel en una técnica muy utilizada en el mundo del origami, que es el box splitting. Vale decir, pliegues en caja, pliegues solamente en ángulos rectos, y que a partir de diagonal en el papel uno hace muchos cuadraditos y el modelo se asamblea. Ok, chicos, vean, en este momento ustedes están viendo algunas de las figuras de Nicolás. Miren, esa es una forma de hacer los planos también, no solamente como los explicamos allá en el programa. Si ustedes se dan cuenta, eso está lleno de rayitas, pero todas esas rayitas tienen una lógica bien especial. Pero ya, bajémoslos, porque ya me da como miedo aquí. Entonces vamos a dejarlos en su lugar, sobre todo acá a mi amiga Nefila Clavipes, de Para los Amigos. ¿No quieres decir nada? Parece que no. Entonces, bueno, mira. Si ustedes se dan cuenta, acá en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles también aprendemos cosas de formas de decir de otros países. Chicos, si ustedes nos vieron aquí a los dos, ¿cuál de los dos pensarían que es el más NERV? Bueno, en colombiano, NERV es una persona supuestamente muy estudiosa. ¿Cómo se les dice en Chile? Mateo. Mira, entonces, ¿cuál de los dos parece un Mateo? Pues, como que yo. Ni siquiera quitándome las gafas, ayuda un poquito. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, miren chicos, esto no discrimina a nadie. El origamio es muy chévere con todo. Y le pedí muy expresamente a Nicolás, desde ayer estoy que lo molestó. Nicolás, por favor, algo. Entonces, mira, la idea es acercarle a los niños las matemáticas. Algunos les tienen miedo, pero miren. Pero más bien la geometría. ¿Ah, la geometría? La geometría. Ah, bueno, mucho mejor. Ajá, listo, listo. Fíjense bien, miren, Él tiene ese corte que tiene, me encanta. Claro que a mí no me queda, pero vean. Se ve muy moderno. Yo me veo acá muy Mateo. Bueno, entonces, adelante. ¿Qué nos querías compartir? Mira, una de las cosas más interesantes del origami es que tú puedes manipular un objeto geométrico abstracto, como puede ser en este caso este cuadrado. Nosotros, por ejemplo, si doblamos este cuadrado por su diagonal, nos damos cuenta que podemos formar un triángulo. Así nosotros podemos empíricamente también contar cuántos lados tiene. Así sabemos la estructura que tiene un triángulo, sus tres lados, y podemos también ver los ángulos que lo forman. Podemos ver también que el cuadrado se puede dividir en dos, por este lado mejor, que se puede dividir en dos triángulos. Y ahora, si yo, por ejemplo, doblo el cuadrado por la mitad, me doy cuenta que también puedo formar un rectángulo. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos ayudan a entender la geometría y a la vez también nosotros manipularla y al manipularla entenderla mucho mejor. Entonces, ahora una de las cosas que voy a hacer va a ser un concepto geométrico fundamental en el origami, que es el del incentro. Entonces, ¿qué es el incentro? Ah, carajo, espera. Yo no puedo plegar, pero voy a estar aquí bien atentado. El incentro es el lugar geométrico donde convergen todas las bisectrices. Para los que no sepan una bisectrice, el ángulo es la línea que divide en dos partes iguales un ángulo. Eso significa que si tenemos un ángulo de 45 grados, ¿cuál es la mitad de 45? 22,5. Ay, yo ya iba a sacar la calculadora. Claro, pero mira, y si lo miramos de otra forma, si nosotros tenemos un cuadrado, al momento de nosotros doblar la diagonal, si doblamos su diagonal, en sí estamos bisectando este ángulo. Teníamos un ángulo de 90, y ahora 90 dividido por 2 es 45. Mira, y eso se lo sacamos en un momentico, mira, y no tengo que sacar la calculadora. Entonces, ahora vamos a hacer una oreja de conejo, que en sí es el pliegue que a nosotros más nos sirve en origami. ¿Qué significa oreja de conejo? Doblar las bisectrices de un triángulo, las tres bisectrices. Eso significa que tenemos que doblar acá, acá una bisectriz y acá. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente poniendo un lado sobre el otro lado del triángulo. Entonces, voy a doblar, me voy a poner así. Ah, sí, buena idea. Entonces, doblamos la bisectriz, la tenemos acá doblada. Ahora nos toca doblar la otra. Doblamos la otra bisectriz. Entonces, ya ven que tenemos, y se están cruzando en un punto. Ahora nos falta solamente una línea, que es la bisectriz del ángulo mayor. Entonces, voy a doblar esto así. Y ya, no sé si la cámara alcanza a notar, pero las tres líneas se están cruzando en un puro punto. Y ahora, si yo doblo todo esto al mismo tiempo, fíjense lo que pasa. Y se va todo hacia un costado. Y esto es doblable, y así por lo general nosotros hacemos las figuras de origen. Sí, lo interesante. Esto es que yo no entiendo por qué le llaman esto oreja de conejo. A mí se me hace parecido a otra cosa. Yo igual. Bueno. Quizás por eso. Tal vez puede ser. Chicos, una cosa, miren. La cuestión es esta. Si él, con cinco años de hacer origami, hace esas cosas tan maravillosas, y eso que nosotros empezamos ya veteranos, digo yo también, pero imagínate tú lo que harás, tú que estás empezando ahorita, pequeño. Eso será fantástico. ¿No crees? Sí, yo creo lo mismo. Si toda la gente tiene la posibilidad de aprender origami, tiene la posibilidad de conseguir sus libros, o de repente mismo venir a las convenciones que hacen los grupos de origami en Bogotá, o los grupos de origami alrededor de Colombia, tienen que aprovechar. Hombre, pues sí. Gastar un par de pesitos, pero... Sí, sí, un par de pesitos. ¿Qué moneda se usa en Chile? El peso chileno. El peso chileno también, entonces pueden gastar pesos chilenos, pesos colombianos, dólares, etc. No sé qué gastar en Burkina Faso, pero bueno, mejor que se busquen un grupo allá cerquita. Oye, Nicolás, muchísimas gracias. ¿Qué te digo? Y pues no, estoy muy contento. Yo no sé si tú quieras, aprovechando acá, bueno, esto es una cosa muy colombiana, que lo hacemos siempre, a los cantantes lo hacemos cantar, a ti como origamistas te hicimos plegar, pero tranquilo, no te vamos a poner a cantar acá nada. Lo que queremos es que le mandes un saludo a alguien que quieras allá, de pronto en Chile, no sé, o en otra parte, o acá en Colombia. No sé. Bueno, en realidad yo le quiero mandar un saludo muy especial a muchas personas, que en realidad, entre ellas mi novia, por ejemplo, que es de las personas que siempre me apoyó y que me apoyó desde un principio, cuando todo el mundo decía, ay, que doblas tanta tontera, no vale la pena. Y ahora, por ejemplo, todo se devuelve igual y eso para mí es fundamental. El origami en sí me ha ayudado en muchos momentos especiales y quiero darle las gracias a toda esa gente que estuvo conmigo en ese minuto. Y darle las gracias también a Origami Colombia por traerme hasta acá. Oye, pues bueno, muchísimas gracias, de veras. Qué chévere. Pues voy a ver si yo aprendo porque yo soy un poquito más dado a lo elemental, pero bueno, voy a empezar a jalarle un poquito a los CEPs ya con la confianza que me ha dado, ver tu trabajo y la explicación que nos diste. Y bueno, chicos, entonces de Chile vamos a partir, yo no sé ahora, a qué parte del continente. Muchas gracias, Nicolás. Y chicos, no se despeguen porque todavía quedan muchas cosas que ver acá en Origami Bogotá 20 días. ¡Suscríbete al canal!